en salcedo la asociación dominicana de profesores sesión al salcedo hice una rueda de prensa en el día de ayer bueno y dieron las informaciones de qué va a suceder que estuvo sucediendo ayer que va a suceder hoy y ahí estuvieron dando detalles de estas actividades y nosotros la vamos a compartir con todos los que vamos a ver hoy de que un puente no se dio clase ayer ni tampoco bueno vamos a ver lo que él nos dice para tu mejor mañana que a partir de hoy y sin descanso en busca del beneficio de toda la comunidad educativa de salcedo exigimos primero que de una vez y por todas hagan entrega de los uniformes de los estudiantes de nuestro distrito el desinterés por resolver esta problemática ha convertido a zarcedo en la vergüenza regional de la regional nordeste de igual forma la entrega de registros de nivel secundario para poder completar las indicadores de los estudiantes y des y de garantizar la entrega de calificaciones a tiempo y no poner en juego la promoción de los mismos que sean depositadas todas las partidas atrasadas de los recursos descentralizados que vienen gracias al 4% del pib para la educación fruto de este atraso las escuelas no cuentan con materiales tiza marcadores cartulina papelógrafo etcétera para que sus docentes puedan impartir clases efectivas visto esta problemática y no y la inoperancia del miner la adp propone y recomienda la puerta de las cafeterías a los centros educativos con el fin de que éstos sean autosuficiente al igual que los centros privados de igual forma recomendamos que los recursos obtenidos de las cafeterías sean administrados supervisados y fiscalizados por las distintas atmae sin la intromisión inoportuna de la federación de padres y amigos de la escuela exigimos la conclusión inmediata de todos los centros educativos que se encuentran que se encuentran detenidos sin razón ni explicación al alguna entre lo que destacan terminación del liceo salcedo o liceo las caobas reparación del liceo daniela sarmiento falta de comedor y de cancha escuela palmar terminación del comedor y la cancha terminación de la segunda etapa de la escuela rancho abajo un retraso de más de cinco años ampliación de la escuela del sanjón ampliación de la escuela rancho al medio adentro terminación del liceo maria teresa brito reparación de la escuela melida delgado ampliación de la escuela agua fría incluyendo construcción de una cancha reparación de la escuela de la parte alta en la que se contemplan el muerto el podrido los aracenes jamao cañada clara partido uno los caños el atravesado el joven los robles construcción de la escuela de mango fresco ampliación de la escuela hay agua fuera y hay agua al medio dos autobuses para los estudiantes de la parte alta y tres para los estudiantes del municipio que también tienen que también tienen el mismo derecho de los estudiantes del pueblo y específicamente los estudiantes del liceo científico con ninguna son porque de ninguna forma ellos son mejores que los demás un almuerzo digno para los estudiantes y docentes que se le pongan los grandes atrasos a los a los supridores que se le paguen ampliación del programa país real para todos los centros educativos exigimos la aclaración del programa educativo implementación de la escuela de ojo de agua atendemos entendemos de que los valores culturales morales y religiosos son tan importante como los académicos no vamos a permitir la distorsión de los mismos la convocatoria inmediata al concurso docente por parte del minero y del distrito educativo 0702 que es que hace año no se convoca que por fin se han puesto los incentivos y retroactivos de todos los maestros evaluados y no pagados de la mal llamada evaluación del desempeño docente se lo van a robar ese dinero es que sean evaluados los salarios de los maestros de primaria y secundaria entendiendo que los maestros de primera de primer grado tienen un igual esfuerzo y desempeño que los maestros de secundaria ahí estamos hablando de la igualación salarial fuera la influencia faraónica de políticos de la provincia de nuestro distrito eliminación de las botellas que provocan sobrepoblación de maestros y administrativos lo que representa un gasto excesivo por la por el ministerio una escuela con 22 estudiantes 11 maestros y 18 conserjes creación e implementación de consultorios médicos permanente principalmente en las escuelas de jornada escolar extendida o que vuelvan a permitirse los botiquines de salud en las mismas que se transparente y se ejecute el proceso de elección de sustitutos para las licencias médicas comunes y por gestación de los y las docentes de estas exigencias justas y necesarias no ser cumplidas nos veremos en la obligación de retomar la lucha militante en las escuelas distritos y calles del municipio la provincia y la región bueno ahí está las declaraciones las declaraciones que hace josé luis ortega presidente de la de la de la adp en el municipio de salcedo y dice que de no responder se irá y se continuarán las luchas bueno es que no importa que él responda o no que el minero responda o no el diálogo siempre estado abierto de parte del instituto educativo y de parte del minero el problema es que hay intereses ya no importa no importa que se responda o no francamente es algo político y eso los que están detrás sentados lo saben y lo sabemos todos nosotros o sea ya que se es más se puede hacer todo lo que él demanda lo que demanda la dependencia documento uno por uno los puntos y va a continuar no pero si están cumplidos no es que no importa que esté cumplido son intereses políticos se acaba y todo son intereses por ejemplo la decisión nacional aunque sea lo que sea pero hay demandas que son intereses políticos además que josé luis ortega es precandidato a síndico en salcedo por el prm aspira a la sindicatura por supuesto aspira alcalde yo no lo sabía bueno pues yo sí lo sabía aspira alcalde pues si no lo sabía yo te lo estoy informando como lo está informando yo creía que era acaba acaba de informar yo entendía que era regidor que aspiraba pero no me dicen que es alcalde y es un derecho legítimo que no no nadie puede prohibirse eso no está en discusión es un derecho legítimo que yo lo único me sorprendí fue porque yo no lo sabía ahora bien que tiene su matiz político eso es claro eso es obvio y eso no está en discusión lo que sí es que sabemos y entendemos que la puerta del diálogo está abierta se debe dialogar el interés de los estudiantes debe estar por encima de los intereses políticos de los intereses gremiales se puede llegar a un acuerdo se pueden limar perezas se puede consensuar sin que se pida la docencia mientras tanto desde el miércoles no hay clases en el municipio de salcedo no hubo clases el jueves ni hay clases hoy tampoco y los niños perdiendo clases bueno pero eso es parte de lo que viene bueno es parte de lo que viene y y y y y y y y y